Porque en este momento, sos un chico asustado, estás cagado en las patas, sos tan poca cosa, tenés tan poco amor propio, que hagas lo que hagas, lo que hagas, nadie, pero nadie te va a querer. Uff, cuánta literatura, casi me conmuevo, Iván. ¿Y viejo? ¿Qué pasa, cachate? ¿Qué pasa? Porque yo traje moladita, ¿por qué? Ya está, soltano, viejo, listo. ¡Cachate! ¿Qué está Diego a traer todo esto, no? ¿Diego está con ello? Quiero ir para allá, llévame con ello. Camila, no te va a volver a elegir. Te cambió la mirada. Está completamente loco. Sos un tipo oscuro. Sos otro. Bueno. Al otro Diego Camila lo abandonó por Ringo de Genaro. A este lo va a amar. ¿Lo tenés claro? A este lo va a amar. Lujamente se va a enamorar. A ver, ¿cómo le vas a mirar la cara a tus viejos? Con esto, Iván. Con la que te miro vos. ¿Eh? Te ofrecería un último deseo, Iván. Pero me estoy quedando sin tiempo. Hacelo vos, cobarde. ¡Mirame a los ojos y hacelo! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Dale! 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 ¡Aquí está! Manuel, le digo a Cachito que termine el informe, que te lo pase. Que te lo pase él. ¡Dale! ¡Listo! No te vas, no te vas. Tenemos que hablar. ¡Ay! ¿Hablar de qué? Estoy cansado. Estamos todos cansados por discutirlo. ¿Qué me importa? Alejo, ¿vos sabías que papá le dolía el pecho antes de salir? ¡No me dijiste nada! Pero no le pasó nada. Ah, así me lo decís, no le pasó nada. Estuve todo el operativo con el corazón en la boca. No le pasó nada, a nadie le importa nada. ¿Y vos te reís? ¡Basta, por favor! ¡Déjense de joder con mi salud, por Dios! Tranquilo, jefe, por favor. Estoy tranquilo, tranquilo un carajo. Papá, quiero que estés bien, ¿entendés? Está bien, hija. Cuidame todo lo que quiera, pero yo no me voy a morir tirado en la cama de un hospital. No te vas a morir y punto. ¿Cómo no? Me voy a morir como todo el mundo. A cuando el jefe de Máximo me llame voy a decirle sí, va y voy. ¡Feliz! ¡Qué gracia! ¡Feliz! ¿Sabés por qué? Porque cumplí el sueño de mi vida. Papá, mirame, necesito que te cuides, ¿entendés? Quiero que estés bien. Lo sé, hijita mía. La verdad es que lo sé, pero no me pidas lo imposible. Por favor, cada vez que escucho la sirena me sube la adrenalina como el primer día. Si me tengo que morir, no sé, tirado, qué sé yo, en la cama de un hospital, no. Rescatando a una viejita de un rescate. Te haré feliz. Papá. Vas a llorar, como la gente que me quiere va a llorar, pero vas a estar orgullosa de Ochoa. Papá. Papá. Sí. Hola. Hola. ¿Quién es? ¿Camila? ¿Qué pasa? ¿Estás llorando? ¿Qué pasó? No. No. Y... Perdón, ¿tu hermana, Brenda? Brenda, ¿dónde está? Ah, sí. Yo voy para allá, yo voy para allá. ¿Qué pasó, viejo? ¿Qué pasó? Murió Iván. ¿Qué? Parece que lo mataron. Ay, ¿cómo que la mataron? Jesús María y José. Pero qué callar de fastidiar con mi hombre. Pobre hombre, mira qué chico. Sí, sí, le dieron para el que tenga. Pobrecito lo secuestraron ahí, de la puerta de la casa, no sabés. ¿Cómo de la puerta de la casa? Ringo, ¿cómo está? Che, estamos mal. Y Ringo está bien. Va, no, muy bien no está. Muy bien no está porque está detenido ahí en la comisaría del Delta. ¿Qué dice? Sí, en la comisaría del Delta. Está lo detuvieron, está demorado, no sé, está declarando. Yo no quiero ser pájaro de marabuero, ¿no? Pero lo que pasa es que él justo le fue a llevar la plata, viste, del rescate con Diego. Y justo en ese momento, ¡pum! Se escuchó el disparo. Y ahí, ahora va a tener que explicar, ¿me entendés? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué pasó? ¿Qué es una cosa? Está complicado. ¿Por qué? ¿Por qué hace todas estas cosas? ¿Qué quiere? ¿Matarme en un disgusto? Ay, pero oye, dime qué más quieres. ¿Qué he hecho yo mal? ¿Eh? ¿Qué? Ah, aflojá un poquito y me la vas a matar, pobre Jesús. Sí. Bueno, pero igual, no sé, uno es culpable hasta que demuestre lo contrario o al revés, ¿no? Es inocente hasta que se amane lo culpable. Ay, no es inocente. Ah, de verdad. Bueno, yo le voy a avisar a los muchachos que es en tranquila que yo les diga aliento. Para eso... Cualquier cosa avisá. Voy a ver. No, Jesús, ¿a dónde va usted? ¿A dónde voy? A ver qué pasa con Ringo. Por favor, Gloria, cuida al niño, tú. Cuida a Santino. Sí, claro que voy a cuidar a Santino. ¿Qué? ¿Qué pasa a mí? ¿Qué te pasa a ti? Uy. Uy. ¿Qué te pasa, hijo? Ya. Tengo que hacerlo. Sí, hombre, sí, es una tragedia terrible. Una... Uy, una tragedia, mi hija. Era como... Mi papá. Ya, ya, ya. Ya, ala. Y cuéntale a Gloria, venga. Yo entiendo que estés muy... Uy, mal con este tema, pero de verdad creo que esta situación un poco nos va a confundir, ¿sabés? A vos te confundes, Gloria, a mí no me confundes. No, no, a mí justamente no me confundes, a vos te confundes un poco más, así que mejor... Era mi papá, don Iván, no era como mi papá, me quedé huerta, no me huerta, Gloria. Sí. Yo le dejé un mensaje en el celular y no, no sé, le dije, no me pude despedir. No, no, no pude como agradecerle todo lo que dio, ¿entendés? Sí, me estás apretando muy fuerte. Yo me estaba apretando, ¿sabés? De mi mujer, porque... Es que no... Estoy muy mal, Gloria. Me estás apretando muy fuerte, Mara. Muy mal, Gloria. Mara, es que no soy mal. No podés decirte así, tan fría, carajo. Te estoy diciendo que estoy mal, me tenés que abrazar, a mí me tenés que contener. No soy más tu mujer, ya te lo expliqué. Disculpame que sea así de directa y de fría, pero no soy más tu mujer. Se terminó. Sí, me estás matando, ¿entendés? Me estás matando. El momento es así donde se ven las personas, donde una pareja tiene que estar más unida que nunca. En los momentos difíciles, en las tragedias, en el momento de las pérdidas. No me estás... ¿Cómo me estás haciendo en serio, Gloria? Esto te va a salir muy caro, Gloria. Muy caro. Toma, mi amor, este tecito que te va a servir. Y después los secuestradores llamaron, dijeron a dónde había que llevar la plata. Ringo me dijo que llamara a la policía, yo llamé a la policía. Quedamos en que ellos se encontraban en un determinado lugar y la policía los iba a seguir con un auto... Con un auto, sí, que no fuera de la policía. El plan era que entraran una vez que estuvieran fuera de peligro. Pero, no sé, pasó algo raro, que se ve que algo salió mal. Y se escuchó un disparo. Los policías en un momento entraron a la casa. Y apenas entraron, encontraron a Ringo en el piso. Golpeado. Diego estaba en shock. Impactado. Y ahí estaba papá. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! ¿Los secuestradores? Ya se habían escapado. ¿Alguien le dijo a Brenda? No. No, y eso es lo que yo te quiero pedir, porque... Porque Brenda, bueno, ya sabes cómo es Brenda y... Y bueno, puede disparar para cualquier lado, ¿no? Sí, sí, quédate tranquila, yo... Yo me ocupo. ¿Qué pasó?